Amigos artistas, público que se ha dado a cinta en esta noche tan especial, es grato para mí como artista en esta noche dirigirme ante ustedes, una noche muy especial en que se está dando gracias a las organizaciones artísticas dentro de nuestro cartón catamayo, la importancia de la igualdad de todos los artistas catamayenses en esta noche. Y les asegurara de darte como un alimento para el espíritu, para el espíritu del ser humano. También quisiera en esta noche recordar al maestro Nuestro Mano Branco, quien tuvo ese despedimiento material para nosotros para el pueblo de Catamayo y a través de esta oración importante de lo que es el museo de Corano, el museo de Corano, tratando la oportunidad a todos los artistas catamayenses de manifestar nuestros sentidos en su pensamiento, y no solo el pensamiento propio del artista, sino el pensamiento de la sociedad a través de las muestras artísticas. Les agradezco a los compañeros artistas, por lo que les da aquí presentes, que es la luchadora Marcos, y muchos compañeros que he tenido la oportunidad de hacer el museo de este diálogo, es un momento que no nos acuerdo con nosotros de todos. Y antes de terminar, esas cortas palabras, quisiera agradecer, señora, con las piezas que, a través del campo municipal, nos ha dado la oportunidad de ir a venir, como al dices, así también agradecerle a Juanita Caramillo, que ha tenido también la iniciativa de empezar este tipo de piedades muy importantes, y también a los artistas, les agradezco por estar aquí en este conozco. Y resaltemos el arte de Catamayo, que estamos hablando de la generada, por el arte de Catamayo, y que esa no sea la primera y la primera, y todos tenemos actividades importantes, para hacer un pilar en el otro pie de Catamayo. ¡Gracias!